¿Por qué la educación se soluciona con solo una propuesta? Si tuviéramos que hacer una propuesta para la educación, uno encuentra un problema difícil, ya que es difícil pensar que la educación se soluciona con solo una propuesta. Pero si hubiera que elegir, creo que la centralidad de la enseñanza, los procesos de aprendizaje es lo que habría que volver a enfatizar de mucha mejor manera y que nos hace falta un estudio serio acerca de cuáles son las formas de enseñanza que demuestran mayor efectividad en la promoción del aprendizaje, sobre todo en una sociedad sumamente desigual, en la cual sabemos que el aprendizaje está directamente cruzado por la procedencia de clase y por la procedencia social. Así que comenzar a estudiar cuáles son las formas de enseñanza que generan mejores ritmos y rendimientos de aprendizaje, sobre todo en los alumnos de sectores populares más desfavorecidos y que más dependen de la escuela para su desarrollo educativo, es un aspecto central sobre el cual deberíamos comenzar a preocuparnos más. ¿Cuál es el objetivo de la educación?